Música Tengo que confesarte una cosa José, me he pasado contigo el fin de semana entero Entre días que me puse a ver para ver la tercera, dije vamos por la primera, vamos con la segunda Y hemos acabado con la tercera, ayer a las 12 de la noche Es delicioso y a la vez yo tengo sentimientos encontrados con estas cosas Porque soy el primero que cuando me pillo una serie que me gusta me la bebo Pero también echo de menos esos tiempos en los que había que dejar de pasar un poco de tiempo Para poder de verdad valorar lo que has visto, digerir, comentar, ilusionarte con la próxima entrega Pero bueno, vienen así dadas las cosas y la verdad es que sí, que está yendo entre vías como un tiro en todo el mundo Así que, que felices Oye, que gran cambio, voy a empezar por el final, esto iba para el final Pero ya que comentábamos esto te lo comento Que gran cambio de tu personaje de la 2 a la 3 Hay un cambio hasta de fragilidad que a mí me parece enternecedor hasta cierto punto Sí, sí, se busca, se supone que, bueno, que al final de la segunda temporada Pues parece como que las cosas empiezan a marchar bien Y él quiere meterse en esa ola de bonanza, de que las cosas vayan bien Lo que pasa es que, claro, empiezan inmediatamente los narcopisos Su ex mujer La ex mujer, empiezan todo el mundo, te viene a complicar la vida y acaba como acaba Que la tienen que ver en Netflix, ¿vale? Acaba como acaba Bueno, ahora vamos por el principio, qué bonito que estar aquí nominado por tus compañeros Y bueno, quién sabe si ganar, porque qué año te está dando cerrar los ojos más hermoso Pues sí, es una maravilla, ha sido un personaje Además, esto yo creo que demuestra eso, que no hay personaje pequeño Y que es un personaje que era pequeño, pero que ha llegado al corazón Y yo creo que a la reflexión de todos los que han visto ese personaje Que tenía imán, que ha llegado y que, bueno, estoy recogiendo las mieles Gracias a Erize por ese regalito Hablando de regalos, hoy lo comentaba mi compañera Se ha anunciado por fin el legado, he visto el póster Y de repente me ha venido un flash a Nemo Bandeira Por la energía, ese trono ahí en el medio, ¿no? Qué bonita experiencia Sí, este es otro personaje poderoso Este es muy poderoso La verdad que yo estoy encantado porque me he quitado el traje del ferretero Que es un hombre, sí, pero que al fin y al cabo es muy primario A este que es un tipo con mucho poder Mucho poder a nivel gubernamental y a todos los niveles Y va a ser un rodaje muy interesante O sea, que estáis a punto de empezar Hemos empezado ya, esta semana, justo Pues nada, a disfrutar de ese periplo y esperemos hablar prontito del legado, José Muchas gracias Seguiré echando de menos a ese ferretero maravilloso Gracias, José Gracias, José Gracias, José